Hola, soy Mauro Diana de Blues en Movimiento y estamos terminando de mezclar los dos nuevos discos el volumen 3, 4 armónicas argentinas y el volumen 4, Blues en Español parece una locura pero nos propusimos juntar a 4 bandas y a 4 solistas de distintas partes del país participaron más de 50 músicos entre ellos artistas con una gran trayectoria como Miguel Botafogo hasta una nena de 9 años de Neuquén que canta junto a su papá para los que no nos conocen Blues en Movimiento es una organización que nace para difundir la cultura blues impulsando actividades y generando espacios para que los músicos sean experimentados o no tengan la posibilidad de seguir tocando también generamos contenidos como los discos y la revista Blues en su tinta que hacemos junto a la Escuela de Blues grabamos en el estudio Caburo Blues de Rosario al maldito Blues Club de La Plata César Valdomir de Córdoba Rieler de Escobar Damián Duflos de Neuquén y a Cime Monzón, Jorge Costales y Gin Tonic de la Ciudad de Buenos Aires Los artistas ya costearon los gastos de grabación y mastering pero ahora necesitamos mandar a hacer los discos y para eso necesitamos tu aporte Ahí entra en juego esto del financiamiento colectivo que es una nueva herramienta para poder llevar a cabo tus proyectos de forma independiente Básicamente, alguien tiene una idea un montón de gente colabora para llevarlo a cabo y a cambio reciben un montón de recompensas convirtiéndose así en los productores del proyecto Colaborar con nosotros es muy fácil Ingresás a la página de Panal de Ideas te creás un usuario buscás el proyecto Blues Federal y ahí vas a poder elegir la forma de abonar que te sea más simple Las recompensas por colaborar van desde los discos que estamos editando hasta revistas, remeras, entradas a los shows y muchas cosas más También nos ayudás compartiendo este video o el link del proyecto en las redes sociales Gracias por tu colaboración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!